Aquí está con nosotros el doctor Mario Minaya, ¡bienvenido! Doctor, ¿cómo está usted? Doctor, se le ve con una pinta muy actual, porque aunque usted conserva la formalidad que da y confiere el traje y la corbata, las medias tienen un toque muy... ¡Ey! ¡Ey, sí! ¿Tiene su asesor? Me dicen, combínelo, porque usted se está poniendo viejo. Entonces vaya amortizando. Doctor, yo quiero iniciar de inmediato con una serie de consultas aquí y que esto nos sirva, evidentemente, para que los compañeros se integren y los amables televidentes que nos sintonizan. Consultas aquí con el doctor Mario Minaya y vamos a iniciar de inmediato. Doctor, ¿qué ocurre en estos tiempos cuando vemos el hombre cuidándose tanto como la mujer? ¿Qué procura? ¿Una competencia desde el punto de vista estético con la mujer para verse más femenino o simplemente para cuidarse? No tiene que ver con la mujer. No. El hombre se cuida por él y por los otros hombres. ¿Por los otros hombres? ¿Cómo que por los otros hombres? Sí, sí, espérese, espérese, doctor. ¿Cómo por los otros hombres? Mira, una época eran las mujeres que competían, ¿cómo te ves, cómo tú estás, las fotos? Ahora los hombres entraron en esa onda de autocuidado. ¿Pero por qué? ¿Por qué se entra en esa zona? Porque estaba en una era mucho más visual. ¿Quién rompió el hielo con eso? Ahora, las redes han hecho una exposición de uno extraordinaria. Antes había gente popular que uno no sabía cómo eran. Claro. Uno conocía a los cultores, los más importantes de provincia, que nadie nunca uno los imaginó. Y eran populares, todo el pueblo seguía esa voz. Ok, pero por ejemplo, se hizo más audiovisual el mundo. Pero por ejemplo, se dan algunos casos. Yo les voy a presentar uno ahora. Él vino aquí a este programa hace unos años y él era feo. Ahora está y es un galán. El doctor Nastra con nosotros, bienvenido. Es correcto eso, ¿eh? Es correcto eso. No sé si es bueno el doctor, pero también Nastra. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué cambio? Eh, profesor. Dígame. ¿Usted comió ya? El que no. Yo pedí algo. Yo pedí. Oiga, esto está lento. No, no, así no se puede. Dele la bienvenida a su público, doctor, que siempre lo sigue cada domingo. No, muchas gracias sobre todo a toda nuestra audiencia. Y voy a mandar un mensaje. Y no a la audiencia, a todo el que trabaja televisión. Defiendan su trabajo. Defiendan el sacrificio que ustedes están haciendo por llevar entretenimiento día a día. Cuando aparezca quien sea. Puede ser, ¿cómo se llama el golo de la semana? Freddy Veragoico. No, no, no. Puede ser yo. De sábado gigante, sábado gigante. Ah, don Francisco. Puede ser don Francisco. Y usted tiene que defender lo que usted está haciendo. Defienda su trabajo y defiende lo que usted hace cada día. Gracias. Muy bien. Hablo él. Llegó el mensaje. ¿Se entendió? Claro. Lógico, lógico. Y también llegó el ciso con ciso. Y también llegó el trago normal aquí. Me dan un chance que tenemos el doctor aquí. Por favor. Doctor, compléteme la idea. Bueno, Roberto, se hizo un viaje primero. Sí. Desde eso auditivo a lo visual. Y el que se dio cuenta de eso empezó a cuidarse. Sí. Porque tú te has puesto a que te hagan una foto, a que la comparen con alguien más. Entró un segundo momento en que en vez de lo social fue lo personal. Antes habían grupos, proyectos. Ahora hay personas como tal que son marca. Y tú tienes que invertir para poder tener audiencia, para poder tener seguidores. Al final es posicionamiento. Pero usted habla de posicionamiento y caemos a un punto ahí de discusión. ¿El dinero entonces juega un rol aquí, doctor? Siempre. Ahí entro yo. Toda la vida en diferentes dimensiones. Siempre. Siempre. La gente es muy... El dinero es lo que lee un medio. La gente lo ha querido convertir en un lado y en otro, en lo que no corresponde. Ni es el infierno ni es el cielo. Es dinero. Y ya. Y cada quien en un momento utiliza ese dinero en cosas que entiende que son para su provecho. Pero entonces, ¿por qué la gente quiere enrostrar lo que se está buscando? ¿Por qué esa parte yo no la entiendo? Es que casi siempre lo que está vacío hace más ruido. En cualquier orden. A ustedes sale, profesor, saca una manilla hoy. Mientras más vacío, más ruido. Mientras más vacío, más ruido. Mientras más vacío, más foco. Más ruido. Más ruido. Más ruido. No falla en nada en la vida. Entonces, hay gente que viene de un estrato social muy anónimo, muy invisible. Entonces, cuando llegan a visibilidad y a algo de fama, quieren compensar ese anonimato. Y lo hacen por eso. De mala forma. Por ejemplo, un hombre con tanto dinero como mariachi, que lo que vive es mostrando todo lo que tiene. Lamborghini. No, no. Muchas prendas. ¿Qué consejo usted le da? Espérese un momento. Faltó una palabra. Y marca país. ¿Qué usted le dice a una persona como mariachi que se pasa la semana mostrando viajes, aviones privados, vehículos de lujo y demás? Roberto, todo el mundo compra un apartamento en piantini. Yo lo compro y me lo pongo en la muñeca. Un hombre al tagama. Un hombre al tagama. ¿Sí? Sí. ¿Y por qué le más referente que usted? Porque ha logrado un posicionamiento mejor que el mío. Yo debería pedirle consejo a él. No, doctor. No, doctor. No, doctor. No, doctor. No, doctor. Doctor, lo primero que usted tiene que hacer para que usted siga esa misma línea es pedirle prestado a un Ferrari a un amigo suyo. Exactamente. Y después de ahí usted arranca para Lincoln guayando y ya usted mañana es viral. Viral. ¿Cómo hacerle entender a esos jóvenes que esa práctica no conduce a nada? ¿Cómo se le hace entender? Va a ser difícil porque el impacto que tiene eso en el momento en ausencia de una educación familiar y académica. Entonces, para mí es una tarea muy difícil. Muy complicada. Que debe emprenderse como política de Estado. Que un Estado preocupado comience a afianzar valores familiares. Doctor, pero en ese mismo... Para que la familia sea un familia donde se eduque. Dígame algo. En ese sentido de los valores familiares, doctor, ¿qué debemos hacer para que, por ejemplo, los que tienen hijas ya un poco más grandes, no caigan en las garras de esos tígeres que son Nuevo Rico? ¿Cómo nosotros debemos cuidar esa educación, esos colegios caros que se han pagado para que después entonces una hija tuya de 20 años te salga? Que quiero grabar un de Boba hoy. Él es mi novio y él es del tío Boba. Mira, lo único que blinda hijas e hijos, porque pasa eso muy a menudo, que uno deja a los varones como que a ellos les puede pasar cualquier cosa o pueden hacer cualquier cosa. Lo único que blinda es el amor. El amor. El que ha crecido en un lugar donde lo aman no se deja llantar por tígeres ni por nada. Usted tiene una hija que se sintió amada como hija por su padre, cuidada, confidente, con apertura, con presencia, con disponibilidad. El que ha crecido con eso llega a cualquier escenario y no muestra carencias que otro le llene con espejito. En el fondo, esa educación va forzada. Oye, dígame en Agüero y después voy con el doctor ahí mismo. Yo necesito, no sé, como aterrizar, porque yo estoy como perdido. Doctora, ¿qué es lo que usted quiere? Que nosotros salgamos a la calle a promover miseria. Yo ando con esta camisa que es prestar y tengo que devolverla. ¿Usted quiere que yo lo diga en las redes sociales? Yo tengo la guagua dañada sin aire y voy a solicitar un préstamo. Voy a decir que mi guagua está explotada. O sea, el mensaje es que digamos la verdad aunque el diablo no lleve. El mensaje es que a ese que están siguiendo no eres tú. Y como siguen a alguien que no eres tú, como siguen a alguien que no eres tú, el día que te descubran se van a asustar. Yo prefiero que sigan al que yo soy para que el día que me descubran digan ¡Wow! Ese era el que yo conocía. Ah, pues eso soy yo, doctor. Por ejemplo, yo ando en carro, muchos carros de alta gama y no son mí. Cuando me preguntan, María, ¿qué es el Lamborghini? Digo, me lo prestan. Ah, pues se me están siguiendo a mí. Entonces, necesitamos darle a la vida, no solo a las redes, un enfoque de verdad. Porque lo único que hace posible que uno esté tranquilo es la verdad. Mira, si la verdad, por ejemplo, alrededor de un laboratorio clínico no fuera. Y si yo pensara que esa fue otra sangre, la que usaron, la que evaluaron, yo me vuelvo loco. Yo vengo tranquilo después de hacerme el análisis porque sé que eso es verdad, que van a manejar mi sangre como corresponde. Entonces, deberíamos empezar todos a preocuparnos porque seamos y todo sea verdad. Muy bien. Ahí. Dígame, doctor. Es un tema más personal. No, no, dale. ¿Cómo es que nos vamos a hacer nosotros los hombres que en algún momento queremos casarnos? Con este empoderamiento de las mujeres ahora que las mujeres están desacatadas, besándose una con otra, andando desnudo en las redes, que si el hombre no me da, yo no me caso. A lo que tú quieres, yo hago lo que yo quiera. Mucho only fan. Mucho only fan. Un desastre. A diferencia de como era antes el matrimonio, que la mujer se conservaba mucho más, ahora las mujeres, no todas, todavía quedan muchas mujeres buenas. Necesitas terapia. Pero hay una gran cantidad de mujeres que... ¿Cómo puede ser? Doctor, dígale algo, por favor. ¿Para qué que le invitan? Si ella... ¡Oh! Tú necesitas terapia porque tú tienes una huella, mi amor, de algo que te sucedió en el pasado que no lo ha superado. Oye, que él tiene una huella. Un conflicto no resuelto, doctor. Entonces este hombre tiene un problema. Pero ella ha cogido de terapia con 17 doctores y no ha pasado nada todavía. Está peor. Y no ha pasado nada. Doctor, ¿cómo hace con el empoderamiento? ¿Qué puede hacer un hombre con este empoderamiento que hay? Y los valores, los valores. Y los valores. Mira, el hombre sensato debería poner la atención en sí mismo y dejar que la mujer haga lo que le dé su gana. ¿Por qué? Porque es sencillo. El hombre que está enfocado en él, elige una buena compañera para un proyecto de vida que tiene. Y no está pensando en ese enfoque de empoderamiento. Porque eso no corresponde a la totalidad de las mujeres. Hay muchas mujeres que han crecido y se han desarrollado y no tienen esa actitud. Todo lo contrario. Han entendido bien. ¿Y dónde está? No, su enfoque, si es que él lo ve. Entonces yo le debo aclarar que no es tan específico así como él lo plantea. Como que las mujeres. No. Hay de todo. Uno debería centrar la atención en uno. Yo tengo un proyecto. ¿Quién yo quiero que me acompañe por la vida? Entonces yo elijo una mujer. ¿Pero dónde están? Que tú atraves mujeres con tus experiencias. Las mujeres están por todos lados, de todos los tipos. Y uno debería tener claro su proyecto personal. Él no lo tiene claro, doctor. Yo por eso... No, no. No es que no lo tenga claro. Es inquietud. Pero esa inquietud no lo define. ¿Quién lo que quiere? Busca una mujer que esté clean. Que hay mujeres que saben que uno cuando busca el expediente durante el día en el plan piloto imprimiendo. Por eso yo, doctor, nunca me he enamorado de una mujer que beba romo y que fume juca. Nunca. Porque estoy en... ¿Cómo que es hablador? ¿Por qué es lo que te pasa a ti? Porque es en el mismo ambiente como el donde yo estoy. Y el que trabaja en una panadería no come mayormente pan. Yo busco en otro lugar. Me enamoro de enfermeras. ¿Cómo dónde? ¿De quién es enfermera? ¿Cómo te vas a colocar de estroja? ¿Cómo te vas a colocar de estroja? ¿Cómo te vas a colocar de estroja? Díganme, 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 díganme. En este momento acaban de traerle un arreglo de rosa aquí al doctor Natra. ¿Otro más? ¿Qué? ¡Oh! ¡No! ¡Ay, hermano! En serio. ¿Y qué es lo que está pasando aquí? ¡Otro! Él está promoviendo algo ese día. Yo no sé qué es lo que está pasando, pero será verdad que esa flor la está enviando a una mujer. Porque yo creo como que... ¿Otro? ¿Banto? Doctor, déjame ver. ¿Somos a mí? ¿Van tres de esta semana? No, yo no te creo. ¿Qué dice la tarjeta? ¿Qué dice? Mérate. Para el doctor de parte de... Ey, ey, hay una BS, una BS. Hay una BS. De parte de BS. Ok, doctor, eso que ocurre ahora, que halagan al doctor Natra, le traen unas flores. ¿Hay una dinámica distinta ahora en que la mujer toma la iniciativa en una relación? Doctor, ¿me puedo llevar dos o tres flores de esas para enfriarme en mi casa? No, no, espérate, espérate. Déjeme que él me responda, por favor. Sí, sí. Ha cambiado la dinámica. ¿Por qué? Porque antes la mujer, en ese afán de ser seducida, perdía la oportunidad de hombres que hay que darle su ayuda. Hay mujeres inteligentes que descubren al hombre que hay que darle su empujoncito. Sí. Y hay hombres que, por ejemplo, ya reciben orquídea. Y un hombre como... Yo siento que le mandan esas flores al doctor porque el doctor no se decide. No se decide a formalizar, no se decide a casarse. Hay mujeres que ven que le está interesado, que ven que tiene el potencial. Y una florecita es una forma de decirle, el camino está allanado. Dale. Dale. Pero y si el hombre es más flojo de la cuenta y no... ¿Cómo así, flojo? ¿A qué usted se refiere con flojo? No, porque van dos semanas consecutivas. Dependiendo el tipo de mujer son dos reacciones. La primera. Una ataca más y persiste. Otra cierra. Ok. Ese caso y pasa con otra gente. Vamos a ver. Dígame, güero. No, atención al director de cámara para que lo coja de aquí para adelante y me mande este corte. Te compré flores porque mereces esto y más. Dios te bendiga. ¿Cómo? Oh, di nombre, di nombre. Te faltó el nombre. Ey, te faltó el nombre. Te faltó el nombre. Te faltó el diablo. Te va a dedicar eso así genérico. Director, ese cortecito usted me lo manda. Ok. Por favor. Seguimos aquí. Doctor, así como uno siente que los muchachos están inquietos, ahora hay una proliferación también de que las muchachas se ponen inquietas y tienen un rol que antes uno sentía que estaba reservado, no reservado para el hombre, pero lo hacía el hombre. Y es el tema de la infidelidad. ¿Por qué? ¿Por qué eso? ¿Por qué encontramos tantos casos de mujeres que se suman a esa? La mujer estaba muy vinculada a que casarse, estar con alguien, era un ascenso social. Eso cambió, porque al perder impacto el matrimonio como ascenso social, y ella sabe que puede estudiar, viajar, tener dinero, apartamento. Se casa o no, y como quiera está bien. Entonces, el peso que tenía al ser fiel en ese sentido, disminuyó. Y segundo, en ocasiones, son ajustes de cuentas. ¿Cómo ajustes de cuentas? Oh, te han pasado la vida dando balazos. Tú un día coges una pistola. Tú coges una pistola. Entonces, hay mujeres que en un momento dado... Es un ajuste de cuentas. Sí, hay mujeres que yo he confirmado que fue con premeditación y alevosía, al haber recibido de parte de varios hombres actitudes infieles y comportamientos. Cuando una mujer se resiste a que se termine una relación, o un hombre se resiste, ¿cuál es la manera más idónea de abordar ese problema? Hay que evaluarlo psiquiátricamente. Yo recomiendo, en todo caso, cuando hay una resistencia a una ruptura, hay un cuadro generalmente de trastorno del ánimo. La gente es sensata, tranquila, sabe pasar páginas. La gente es sana, entiendo, cuando algo llegó, cumplió su ciclo. La gente es sana. La gente es sana. Entonces, cuando alguien se resiste, se engancha en esos niveles de apego, que lloran, que prolongan un llanto, una rabia. Que le dicen algo e insisten. Hay que evaluar, o que mandan flores, o que mandan gente a hablarle, no comen, hay que evaluar rápido, porque eso puede tener una repercusión de daño personal y de daño al objeto perdido. Vamos a ver, dígame Paloma. Paloma, hable algo. Doctor, estoy por aquí, Roberto, estoy aquí. Sí. Un tema que ha generado gran debate en los últimos días es el hecho de que representa un desafío para los padres educar, criar, formar en estos tiempos que son, dicho sea de paso, bastante difíciles, sobre todo por la influencia y la apertura que hay con las redes sociales, de que los niños tienen acceso a muchísimo contenido. ¿Qué usted recomienda para los padres? ¿Cree usted que de verdad hay una influencia de parte de artistas, personalidades, a través de los medios de comunicación que influyen directamente? O sea, que están afectando a la crianza. Sí, ha existido siempre, lo que se multiplicó por la facilidad que hay ahora, pero yo, como mis hijos, tenía esas influencias de parte de otros que no llegaba tan directo. ¿Qué hay que hacer? Estar presente en la vida de nuestros hijos. Empezando porque nosotros, como padres, no nos peguemos a un celular en el tiempo de nuestros hijos y nuestras esposas, porque nosotros, sin darnos cuenta, hemos endiosado el celular. Yo llego a mi casa y ya yo termine mi trabajo, que lo hago con computadora, con celulares, por la videoconferencia, la videollamada. Entonces, yo aparto eso para estar con mis hijos y he estado presente a lo largo de su vida. Doctor, un matrimonio que pueda perdurar en el tiempo. ¿Existe alguna base, alguna idea, algún tip que pueda compartir con los muchachos sobre lo que hay que hacer para prolongar exitosamente un matrimonio? Ya está estudiado. Un primer elemento es la actitud positiva ante el matrimonio. Hay gente que vive... Siempre positiva. Hay gente que... Lo primero es un enfoque optimista. Optimista. No estar con una serie de bromas, que el matrimonio es el demonio, que me jodí, que qué sé yo qué. No, es un espacio de crecimiento. La mayoría de gente sana, sensata, está casada. La mayoría de gente más próspera, están casadas. Pero hay que ver si son felices. Una cosa que tienen que hacer. Hay que ver si son felices. Bueno, aquí, doctor. Porque hay muchos casos, ¿eh? Doctor, disculpe. Aquí de los que estamos casados todos estamos muy felices. Bueno, sí, pero hay personas en sus casas que están casadas y no son felices. Un segundo elemento. Un segundo elemento. Entiéndame. Ven, vamos a abrazarla. Eso fue una puya que ya le tiró al ex de ella. No. Ay, mi amor, lo que quiero decir es que para que dos personas estén casadas. Segundo elemento. Segundo elemento, doctor. El contacto físico. Hay parejas que han descuidado las caricias. El bañarse junto. Ay, eso sí es chulo. ¿Qué pasó? El bañarse junto. ¿Qué pasó, Nahuel? Eso sí es chulo. ¿Qué fue, Nahuel? ¿Qué fue lo que usted dijo? El bañarse. El contacto físico. El bañarse junto. A todos los niveles. Bañarse junto. Bañarse junto. ¿Y cuándo la bañera no rebale, eh? Los esposos. Pero, pero, estimado, una pregunta. ¿Y dos esposos caben en un baño? Claro, con espuma y todo. Y pétalos. Entonces, hay un componente que tiene que ver con la flexibilidad psicológica. Que se ha comprobado en las parejas que tienen más tiempo juntos bien. Hay gente muy cerrada, muy intolerante, muy resistente. Entonces, el que sabe adaptarse rápido a cualquier cambio, puede permanecer más tiempo casado. Es una actitud de humildad, sobre todo. Bien. Yo quiero que la gente, que la gente que nos sigue a través de las redes sociales también, haga sus preguntas y podamos tener alguna intervención del doctor con esas inquietudes del público de Omar Roberto. Díganle, Pacheco. Doctor, concerniente a la pregunta que le hizo ahorita a mi compañero el doctor, vemos como que en este tiempo el hombre le anda rehuyendo al compromiso. O sea, anteriormente el hombre se prestaba para cortejar a una dama, invitarla al cine, tomarse un trago, conocer sus padres. Hoy en día, el comportamiento de la mujer es un comportamiento en muchas ocasiones muy fácil. Obviamente, no todas, pero se prestan para una salida fácil con cualquiera. Entonces, el hombre lo que dice es, pero espérate, yo voy a coger lucha aquí montándole a esta y a esta. Simplemente yo le brindo una línea y una fritura y me voy con ella hoy. Y no hay compromiso, pues yo me voy aquí. Le están andando corriendo al compromiso del hombre hoy en día. Mira Paloma Rezacá. ¿Qué piensa uno de una mujer Rezacá? Lógico. Fue por ella, por ella fue mi pregunta. No, pero es que tú no puedes hacer por ella. Mi pregunta surgió por ella, pues. El que tenga un vasito con hielo que me lo traiga para yo completar. Vamos a ver. El rico no lo he suelto tiene el doctor. Vamos a ver. Respóndeme aquí, doctor. El elemento ahí esencial es que un hombre en un momento de su vida determina qué hacer con ella y con qué mujer. A la que él se está refiriendo que yo en un momento salí y se puso fácil. No es la misma que yo digo ahora, yo quiero tranquilizarme, yo quiero establecerme. Y yo elijo una mujer con capacidad de compromiso para yo poder asumirlo. Porque a veces enfocan el tema sobre el hombre. Pero hay muchísimas mujeres que no le interesa compromiso. Y que ellas lo han establecido. Vamos a ver qué dice la gente. ¿Cuáles son las inquietudes de la gente que podamos leer ahí a través de Roberto Donce? Bueno, aquí la gente le pregunta al doctor. Si el doctor está claro del estilo de vida que se vive hoy día, la sociedad. Si el está claro, a modo de... Sí, sí, porque el doctor tiene rato aéreo. Si el está claro de lo que está pasando en la sociedad. Él no ha pensado en uva bombón. Él no ha pensado en la juca. Está aéreo hace rato. Uva bombón, uva bombón, uva bombón, uva bombón, uva bombón, uva bombón, uva bombón. Ay, Dios mío. Yo puedo presumir de cierta claridad. Usted va a la santa, doctor. Por una experiencia de acompañamiento. Muchas veces eso que la gente piensa que es lo que está ocurriendo no es realmente. Hay un pueblo con unas estadísticas de redes que se abultan muchísimo, que se mienten muchísimo. Yo tengo una experiencia acompañando parejas de 30 años y tengo mis propias estadísticas. Aquí hay miles de gente viviendo tranquila, bien, fiel, acompañando proyectos. Y todo el mundo cree que aquí esto es Sodoma y Gomorra. Y no es verdad. Aquí hay miles de gente levantándose a trabajar y tratando de tener unos hijos, de criarlos. Y todo el que no habla de que esto se jodió, de que aquí se está cogiendo uno con otro, como que no sabe. Es que hay mucha gente que se ha dejado marcar por eso. Que se repite y se reenvía. Y se hace viral. La verdad no es viral. La verdad no es viral. No es viral. Porque mucha gente no la conoce y mucha gente no la difunde. Finalmente, dígame, abuelo, me voy con usted. Porque finalmente faltan ocho preguntas. Y Laura, Laura tiene una inquietud aquí. Laura tiene, ok, me voy con eso y Laura dice Ramos. Yo tengo un dos por uno para el estimado. Primero, ¿qué tiempo usted tiene casado y si usted le ha sido infiel a su pareja? Cuidado, doctor. Casado, 34 años. 34 años. Le he sido infiel a mi padre. ¿Cuántas veces? No recuerdo. Y usted que le fue infiel a su pareja, viene aconsejado a nosotros. Sí. Claro. ¿Usted se arrepintió? Porque esa infidelidad le pasa a cualquiera. ¿Cuántas? ¿Cuántas? Lo que pasa es que este es un pueblo de gente hipócrita. Y le hacen la pregunta y dicen, yo nunca he sido infiel. ¿Cuántas? ¿Cuántas? Va a seguir. Yo he sido infiel y mi esposa lo sabe. Y eso nos ayudó a crecer en un momento determinado. ¡Vamos, Barrio! ¡Pero no va a seguir! ¡No, espérate! ¡Dájame clavar! ¡Ey, ey! O sea, o sea, que no se vea como mal mensaje, pero al final la infidelidad lo que hizo fue ayudar a su matrimonio. Pero para que mi matrimonio mejore, no tengo que ser infiel. Ahora, ¿verdad? Después que ocurrió, pero no planeé la infidelidad para arreglar matrimonio. Eso, mi amor. Eso, va a seguir. ¡Venga la experiencia! Ok. Pasó, lo aprovechamos y crecijo. ¿Qué es lo que le sucede a este niño? ¿Qué trastorno usted puede considerar? ¿Qué puede hacer? Yo lo veo bien. Porque él tiene años pretendiendo a una amiga mía, pero entonces va, la deja, la invita a cenar, ella le manda flores. Sí, 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 va y vuelve, va y vuelve. Es a tu amiga que yo tengo que ayudarle. Dile que me llame, le está bien. Doctor, usted habla ahorita del contacto físico, que siempre me preocupa. ¿Cuántas veces a la semana, más o menos? Todas las que dos seres se pongan de acuerdo. Pero usted, usted, ¿cuántas veces? Lo mío es al paso, porque yo soy la gente ya. Lo mío es debajo del fin. ¿Para qué voy a exagerar? Yo fui. Es rapidito, es rapidito. Ya que él habló de la cantidad de años que tiene casado y de si fue infiel o no. Rapidito. ¿Cuántos años usted tiene casado, profesor? Ocho años. ¿Usted ha sido infiel? Nunca, nunca. ¿Y usted cuántos años, profesor? Yo tengo nueve años. ¿Y usted ha sido infiel, profesor? Nunca he sido infiel. ¿Cuántos años? Pero no huya, en abuelo, no huyas. ¿Cuántos años? ¿Cómo así? Casado. Pero tú dices casado, casado. Sí, casado. Casado. Casado, casado. Sí, sí. Lo que tú me preguntaste a mí. Lo que tú me preguntaste a mí. Lo que tú me preguntaste a mí. No lo puedo. Cuatro. Pero casado. No, vamos, más Roberto. Va, 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 va. Yo se pongo, va, 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 va. Más. Más. Más Roberto. Mucho más. Mucho más.